qué tal mi gente qué tal cómo están espero que estén bien todos y bienvenido a mi canal agradeciendo a todo aquel que se ha suscrito a mi canal me disculpan un poquito que todo este no puedo mirar mucho a la cámara porque como ven ya estoy manejando y tengo que concentrarme en la carretera quiero empezar el vídeo dejándole saber a ustedes mi experiencia el cómo cómo fue mi experiencia cuando yo decidí ser camionero cuando yo decidí ser camionero y y la verdad fue un momento bien difícil para mí porque en ese momento yo tenía muy pocas posibilidades para poder este ir a la escuela y poder tener esa profesión porque fue difícil para mí porque yo no tenía dinero con qué comenzar la escuela la escuela estaba en ese tiempo me me cobraron tres mil dólares y era una etapa de mi vida donde yo en mi bolsillo no tenía ni un dólar y al verme en la situación donde yo no tenía ni un peso y estaba tratando de conseguir un trabajo estaba concentrado demasiado concentrado tratando de conseguir un trabajo y estaba muy difícil porque lo que yo hacía era plantación de árboles y para mí era como una fecha de julio y estaba muy caliente no se podía plantar que incluso por eso me mandaron a mi casa a descansar y a recibir un empleo pues me cansé de estar en esa situación porque cada año era lo mismo llegaba al invierno y tenía que parar de trabajar también porque lo que yo hacía en invierno no se no no había mucho trabajo era en la nieve que había mucho trabajo y era bastante difícil trabajar en la nieve yo tenía una gran gana de ser camionero pero no tenía dinero y cuando me decidí a ir a la escuela lo primero que hice fue y donde mi mamá y pedirle 500 dólares prestado para poder empezar porque yo no tenía nada yo no ni ni para pagar mi mi billes personales nada 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 no tenía nada de dinero en fin yo yo tenía tanto deseo de ese camionero que nunca lo vi difícil a la hora de yo empezar la escuela porque en vez de yo está pensando en conseguirme un trabajo y y poderte ve cumplir todos todos los gastos míos pues yo mejor decidí a la escuela digo después que yo me gradué de la escuela yo sé que puedo conseguir un mejor trabajo en fin voy y me apunto a la escuela los primeros que doy son 500 dólares lo cogí prestado y para que ustedes vean si todo le llega a uno a mí los palitos le caen a cara al ser humano cuando uno está mala todos los palitos le caen juntos yo tenía un carro ese carro que yo tenía este estaba en muy malas condiciones y justamente en el momento cuando yo decido ir a la escuela que necesitaba el carro para ir a la escuela viene y se me se me rompe se me daña el carro totalmente que no lo puedo usar entonces yo dije men ahora sí fue verdad men todos los palitos me caen encima uno tras otros y y la solución que yo obtuve para poder ir a la escuela fue irme caminando me iba caminando a la escuela eso no fue un otáculo para yo cumplir mis sueños de ser camionero y empecé mi escuela así me iba caminando me iba temprano todos los días me iba temprano gracias a dios gracias a dios yo como como me esforcé bastante primeramente dios dios me abrió puertas porque cuando tú te esfuerza cuando tú decides hacer algo por una profesión o algo o cumplir un sueño dios siempre está contigo porque como tú te esfuerza dios ve eso dios ve todo lo que tú estás haciendo para poder cumplir tus sueños y nada pues mi primer examen lo cogí y lo pasé mi segundo examen también lo cogí que fue el primer examen fue el general knowledge el conocimiento general se llama y de luego cogí el el freno de aire el break y después fue el de la combinación los primeros dos exámenes fueron bastante fácil para mí porque me force mucho yo iba todos los días todos los días todos los días a la escuela me levantaba temprano me iba a las 12 salía de la escuela después me iba a la casa y seguía y seguía tratando de yo lo único que yo pensaba era el camión en camión 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 yo me concentré yo desayunaba camión yo todo todo tenía que ver conmigo con camión mi tercer examen que era el tercer examen para que me den el permiso ya para yo para yo sé este para yo poder subirme al camión a que me den práctica porque son primeros tres exámenes que tiene que coger práctico cuando voy lo cojo en la secretaria me quemo lo quemo el examen digo men que decepción yo estaba tan decepcionado y yo estaba tan me sentía tan mal y dije yo no sabe que yo sé que yo lo puedo pasar yo lo quemé por desesperado también porque eso pasa los nervios a veces no traicionan a nosotros mi gente porque si uno va tranquilo relajado uno se relaja uno llega y con su mente tranquila pero si uno se pone nervioso este uno puede confundirse muchas veces al seleccionar la respuesta correcta y lo cogí de nuevo el examen y pa lo pasé oh dios que alegría tenía yo yo me sentía tan 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 contento me dieron mi permiso y los otros tres exámenes los últimos tres exámenes ya yo no tenía que ir a la secretaria ellos me lo daban allá mismo en la escuela y me fui para allá para la escuela ya empecé con la inspección señores la inspección del camión duro golpe duro golpe duro golpe la inspección del camión fue lo más difícil para mí aprendérmelo porque lo más difícil porque son un sinnúmero de cosas que tú te tienes que aprender en inglés y yo que estaba aborigen en ese tiempo que yo no sabía mucho inglés yo lo único que di para ti pero donde tú tienes que leer y memorizarte toda esa pieza del camión la la inspección adentro del camión tu equipo de emergencia este cuando tú abres el jugo adentro del camión todo eso tú tenías que tener un conocimiento sobre todas las piezas del camión en inglés y eso era un examen que el profesor te iba a entrenar aquí al lado tuyo y ahí es que tú te pones más nervioso este pues nada mi gente yo le di para allá yo seguí con mis sueños yo seguí enfocado fue difícil no fue fácil no le puedo decir que es fácil porque nada es fácil señores todo todo lo que nos va a traer recompensa en nuestra vida es un camino bien difícil pero si tú sigue y persigue tus sueños tú sigues constantemente dándole duro va a llegar un día que tú lo vas a lograr oigan esto no termina ahí después que yo me esforcé tanto estudiando en la inspección la vez que me tocó a mí el examen de la inspección yo me había esforzado 100% en querer pasar ese examen y llega el día de mi de mi inspección de coger mi examen y ya yo estaba nervioso estaba nervioso y ya yo sabía por donde venía eso los nervios yo sabía que los nervios me podían traicionar a mí y nada pues como quiera yo le di para allá y señores cuando yo iba caminando mi pierna me temblaban cuando me tocaba a mí coger el examen ya de inspección y por mala suerte a mí me ha tocado el profesor que es mabulloso y que tiene la cara más fea que tenía la cara de malón así un viejo arrugado un viejo que se ve ahí ya tú sabes que yo no sé si era el viejo era sordo o qué porque voceaba cuando él hablaba se escuchaba lejísimo y eso ponía a uno más nervioso y en una me está haciendo una pregunta sobre para mi mala suerte cada vez que yo hacía la inspección que estudiaba la inspección siempre estudiaba la inspección para un trailer que que tenía front suspension y y había el río suspension nunca la suspensión que se llama el río suspension el día del examen el trailer que nosotros siempre usábamos ese día se dañó y no se pudo usar y me dieron otro trailer que solamente tenía un eje y yo había estudiado los trailers de los dos ejes siempre la mayoría de mi parte cuando el señor me estaba preguntando sobre el eje porque él se bajaba y me decía oh ah háblame del río suspension y yo me quedé yo estaba nervioso y ahí fue cuando me puse más nervioso cuando él me estaba preguntando sobre eso que yo no sabía y me dice él sabe que como no le supe responder me dice sabe que hay paranets para la próxima digo como así dice para la próxima ya te te quemate oigan mi hermano que decepción vale yo sentí que el mundo se me cayó encima a mí yo sentí que el mundo se me cayó encima yo sentí que estaba cayendo un aguacero y yo caminando y el agua me caía encima a mí yo mirando para abajo así como si estuviera mirando para abajo oye sentí una nube con agua cayéndome encima de mí la gente es media loca entonces disculpen mi gente entonces yo me sentí tan decepcionado me sentí abatido sentí que ya se me acabó el mundo porque yo estaba tan entusiasmado con ese examen y tan yo que me esforcé tanto trabajando que no lo podía creer y cuando me iba para mi casa pongo yo en mi teléfono una canción yo de repente vi una canción ahí de Lili Guzmán me acuerdo yo de Lili Guzmán no perdón disculpenme fue que yo en esos días como a los dos días había salido con una prima mía y un primo mío entonces ellos como eran cristianos ellos estaban ellos estaban escuchando una canción de Lili Guzmán en el carro y yo iba atrás y la canción se llama no hay ganador yo creo que es sin dolor perdón sin dolor sin dolor no hay ganador así es que yo la consigo la canción y esa canción fue como que como que Dios la puso para mí como que Dios permitió que que yo ese día ande ahí y para darme ánimo y esa canción cualquier persona que la escuche cualquier persona que que esté tratando de de cumplir un sueño y se quema en un examen o algo no le va bien escuche esa canción para que usted vea mi gente que ustedes se van engranojadas porque yo sentía que era directamente a mí que me estaba nunca había escuchado esa canción y yo de ahí y cogí ánimo de nuevo otra vez y la siguiente semana que me tocaba examen de nuevo coge el mismo examen me esforcé seguí estudiando estudié la parte esa por la cual me quemé la que yo no sabía y cuando cojo el examen de nuevo ya yo estaba tranquilo ya no tenía nervios ya yo estaba confiando más en mí mismo y pase el examen señores de una vez pase el examen no me tardé ni 10 minutos el señor que me tocó fue diferente y cuando me subo al camión que cuando ese señor me dice ok felicidades has pasado este examen oiga dios mío yo me sentí tan tan contento no me lo podía creer no me lo podía creer cuando yo cuando yo ya vi que que pase ese examen en fin ya cuando yo pasé ese examen ese era el más difícil porque también me daban práctica en el camión haciendo el road test el examen de la carretera aprendiendo a parquearme a la siguiente semana pasé los últimos dos exámenes que me faltaban y me sentí bien contento porque yo le trabajé duro hice lo que tenía que hacer se me dañó mi carro eso no fue una prohibición para mí yo no tenía dinero pero a cada primo yo le pedía que mil pesos prestados mil dólares prestados que quinientos que oye tenía como dos o tres primos que yo le había pedido dinero prestado para poder pagar mi escuela a mi gente o sea que le quiero decir con esto después le quiero decir con esto que esfuércese haga lo que usted tenga que hacer para echar para adelante no ponga lo negativo primero porque si pones lo negativo primero nunca te vas a poder enfocar en lo positivo si es difícil hacerlo si es difícil pero no imposible yo he visto personas ahí en la escuela que hablaban menos inglés que yo incluso cuando yo iba a coger el examen a la secretaría yo veía personas que hablan inglés hablando inglés perfectamente hablando inglés perfectamente y yo decía yo mismo en mi mente decía Dios mío esta gente van a pasar ese examen de una vez esta gente porque hablan inglés mentira el mismo día ese el primer examen que yo cogí esas dos personas que estaban hablando inglés ahí que nacieron aquí esos dos los quemaron y yo lo pasé que yo no hablaba inglés porque porque yo era tanto el esfuerzo lo que yo estaba haciendo y y concentrado y trabajando que yo no lo vi imposible yo no me puse yo no me puse negativo quizá ellos se pusieron confiados porque como ellos hablan inglés y quizá le dieron una repasadita al examen y y no se concentraron bien quizá por eso lo quemaron pero yo como yo estaba tan concentrado y yo sabía como yo no hablaba inglés yo trataba de aprenderle siempre algún truquito para yo pasar cada pregunta que me hacían para reconocerla y pasarlo porque no le voy a decir que yo entendía todo lo que dice ahí no yo no entendía nada yo lo que buscaba una manera de ver reconocer la 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 pregunta que me estaban haciendo para darle la respuesta correcta y así lo pasaba no necesitas saber inglés para pasar la escuela de camiones no necesitas hacer lo que necesita es mucho entusiasmo mucha determinación necesita tener muchas ganas de hacerlo eso sí y se te va a hacer fácil a la hora de tú coger tu examen tú va a tener mucha fuerza para para pasar tu examen va a tener mucha energía va a estar seguro de ti mismo porque tú tú te esforzaste tú no te quedaste atrás tú le diste duro no lo vea negativo e incluso en esta pandemia muchas personas esta pandemia ya tiene seis meses hay personas que están en su casa sentados seis meses sentados en su casa y siguen esperando que la situación mejore para tener un mejor trabajo para tener una mejor oportunidad a veces en la en la crisis hay mejores oportunidades yo le soy sincero en mi caso en esta crisis sí he tenido problemas en este año este año yo he tenido problemas como todo yo no soy el único pues es 2020 yo he tenido una que otras cositas y yo no me he sentado a decir me está yendo mal no 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 positivo todo el tiempo y he resolvido todos los problemas que me han caído encima o sea porque de eso se trata la vida de tener obstáculos y que tú sepa enfrentarlo de que tú sobrevivas y quizá mucha gente no quisiera hacer la escuela de camiones no quiere hacer ese camionero porque porque esperando para no gastar quizá tres mil dólares en la escuela lo que sea para su información para el que no sabe cuando usted paga la escuela el gobierno te lo regresa porque para mi sorpresa también el gobierno me regresó el dinero que yo había pagado de la escuela o sea si yo había dicho no no tengo dinero no lo puedo hacer y al final lo hice y hasta me salió gratis porque cuando hice mis impuestos el gobierno me lo regresó con el último recibo que comprueba que pagué tres mil dólares por la por la escuela usted hace su impuesto y el gobierno te regresa el dinero es más que también hay el gobierno tiene muchos lugares donde tú vas y coge un examen y ellos te pagan la escuela te la pagan gratis y eso hasta le conviene mejor a la escuela porque cuando el gobierno que la va a pagar la escuela te cobra cinco mil pero porque sabe que el gobierno que la va a pagar el gobierno te la puede pagar la escuela de camiones para mí yo estaba muy mal en ese tiempo bastante mal gracias a Dios después que me hice camionero los primeros cheques que yo agarré de mi esfuerzo del trabajo que Dios me permitió tener con los primeros cheques lo primero que yo hacía era pagarle a cada quien que le cogí apretado su dinero porque ese fue el trato yo le decía apriétame dinero que cuando yo me haga camionero y te mi trabajo lo primero que voy a hacer es pagate tu dinero y así mismo le hice a cada quien yo no disfruté nada nada hasta que no le pagué a todo el mundo y eso fue así miren rápido le pagué a todo el mundo gracias a Dios mi carro yo no tenía carro este y como yo me gradué de la escuela y pude tener mi trabajo la misma escuela me consiguió el trabajo eso fue antes de yo salir de la escuela antes de yo terminar ya la señora me había dicho yo te tengo trabajo donde tú vas a trabajar y digo oh que bueno, perfecto entonces fui hoy en día sigo trabajando ahí ya tengo 5 años trabajando en la misma compañía donde la misma escuela me mandó gracias a Dios pude comprar mi carro después de eso han pasado muchas cosas muchas cosas positivas en mi vida mi familia está mejor este tiene un estilo de vida mi familia bastante bueno y por mi familia fue que yo lo hice señores por mi familia porque en ese tiempo me recuerdo yo que mira muchas personas dicen ah que no tengo tiempo para ser camionero no tengo tiempo porque me quita mucho tiempo a mí si me voy a ser camionero después voy a estar mucho tiempo en la calle en la carretera por mi familia porque no le digo tiempo caballero hay personas que se pasan en la casa y muchas veces es como si no están para él o sea que quiero decir con eso que a veces nosotros estamos en casa verdad y hoy en día toda la tecnología y todas esas cosas nos mantienen tan ocupados que a veces no tenemos miedo de ir a hacer una profesión buena para darle todo a una otra familia pero cuando vamos a casa a veces nos entretenemos mucho en las redes en la en algunas cosas en el celular en esto en aquello y todo el mundo entretenido y ahí se pierde más tiempo realmente ahí se pierde más tiempo que usted siendo camionero afuera porque cuando usted cuando usted está fuera dos días un día usted va a regresar a su casa y usted va a sentir ese ese gran orgullo de que usted este hizo suficiente dinero regresó a su casa y usted va a apreciar más su familia cuando usted se vea dos dos días afuera un día afuera y usted va a dedicar más tiempo a su familia porque como usted lo tiene en abundancia el tiempo en su casa usted lo invierte en muchas cosas hoy en día que nos distraen pero cuando usted dura dos días un día afuera hay personas que duran una semana en mi caso yo no duro tanto yo duro máximo un día o dos pero trato de apreciar el tiempo con mi familia cuando estoy con ellos trato de que sea tiempo de calidad pero gracias a eso mi familia gracias a dios está bien está estable tiene una buena vida el que me conoce sabe de mí sabe que que a mí no me va mal si tengo días malos tengo días que son como cualquiera que las cosas pasan cualquiera puede tener un día dificultoso y por eso yo no me voy a tirar al abandono ni me voy a volver loco ni a decir que por qué soy camionero que para qué esto no señores de eso se trata la vida de que los obstáculos usted lo sepa superar las mujeres también pueden ser camioneras he conocido mujeres madres solteras que a veces no encuentran un buen trabajo esto también pueden ser para ustedes mujeres no se no se queden atrás ustedes también son inteligentes ustedes también son ustedes también pueden por sus hijos busquen la manera de que si usted quizá no tiene una profesión y usted es una madre soltera usted muchas veces usted no necesita un hombre para sobrevivir o para estar bien usted puede ser camionera también usted lo que se va a tardar como dos meses para graduarse o antes hay personas que lo hacen en menos en menos tiempo lo hacen y así usted le puede dar una mejor vida a sus hijos y no puede depender de un hombre depende de usted misma porque esto no más no es para los hombres esto también es para mujeres las mujeres también pueden las mujeres pueden echar para adelante este espero que este video le haya gustado a la persona a la gente verdad a cualquiera que lo vea mi mi propósito es motivarlo a que no se detengan a que no vean la cosa imposible nada es imposible los límites no existen los límites existen en nuestra cabeza solamente pero todo es posible no importa que estemos en pandemia no importa que estemos en busque la manera use su mente no ponga lo negativo alante ponga siempre lo positivo todo el tiempo lo positivo alante y usted verá como todo le va a empezar a caer del cielo así como cosa en abundancia porque que no sé es como una magia cuando usted está positivo todo el tiempo cuando usted sabe que la cosa buena va a llegar es como una magia que llega como que todo se le viene todo viene en abundancia ya ustedes saben lo voy a dejar aquí el video para no hacerlo tan largo ya creo que me pasé pero espero que esto hayan sido palabras de aliento para muchas personas espero que les haya ayudado y que les haya motivado a seguir hacia adelante con su sueño 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 que se suめ la semana se les da unえる también por la semana